de tranquilidad y de paz a toda la sociedad y creo que hoy iniciamos un proceso un proceso fundamental de cara a las dos elecciones que tenemos pendientes en los próximos días. La fuerza del pueblo se hace ponerse adelante, vamos a decir, de que no van a aceptar los resultados de este diálogo y pudieran plantear reclamos durante y posterior del proceso electoral. ¿Ustedes saben cuál es la característica de un diálogo como este? Aquí no se viene a someter nada a votación, o sea, aquí no se aprueban las cosas por mayoría, aquí se aprueban las cosas por consenso. Lo que quiere decir, no importa cuántas personas participen, lo importante es que tú vengas y tú manifiestes tu posición, pero vivimos en una democracia. Y en una democracia, el que quiere venir al diálogo, viene, y el que no quiere venir al diálogo, no viene. ¿No hacen falta lo que no están entonces? No, no, todos hacen falta, pero el que no quiere venir, nosotros no podemos obligarle. La sociedad dominicana lo que quiere es que se produzcan eventos como este, que las fuerzas políticas no somos enemigos, lo que tenemos es diferencias políticas, se sienten, planteen sus posiciones y que unifiquemos aquellas cosas en las que todos estamos de acuerdo y pongamos, que afilemos lo que tiene que ver con las diferencias, porque con las diferencias no nos vamos a poner de acuerdo, nos ponemos de acuerdo con las coincidencias. Yo creo que aquí se ha demostrado que en este diálogo se avance, pero todo el que quiera organizar diálogo, bienvenido a usted, hay que lo organice. Porque además, además, déjeme decirle, nosotros lo que vamos es a una selección. Las dos fuerzas cuantitativas más importantes de este proceso es el Partido Revolucionario Moderno con sus aliados y el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados. Hay muchas fuerzas cualitativas, todos tenemos el mismo peso desde el punto de vista cualitativo, pero desde el punto de vista de la cantidad, lo más, donde existe la mayor cantidad posiblemente de conflicto alrededor de las elecciones es entre el PRD, entre el PLD y el PRM con sus aliados. De manera tal que cualquiera que quiera organizar un diálogo y enviar sus propuestas aquí, pues bienvenido a usted. Mañana, mañana, mañana. Se hacieron de acuerdo con cuál partido debe participar en el diálogo, que ayer se objetó al PRD que estuvo presente. Bueno, están invitados cuatro bloques, el PLD con sus aliados, PRM con sus aliados, la Fuerza del Pueblo y sus aliados, y el Partido Reformista con sus aliados. Los que quieran venir, bienvenido sean. Al marzo.